Es considerado el decomiso de plantas de marihuana más grande de los últimos tiempos. Si bien el año pasado el OS7 de Carabineros había logrado una pesquisa de 40 plantas de la misma especie, este jueves ese número fue superado con creces. 77 plantas distribuidas en dos habitaciones de un inmueble en arriendo del sector sur de Punta Arenas, cada una de ellas distribuidas en dos sistemas indoor, permitían mantener en estas condiciones las plantas. Además se incautó poco menos de un kilo de la misma planta, pero a granel en proceso de secado. Esta ciudad personal de la sección OS7 concurre al lugar y efectivamente verifican la existencia de este sistema indoor. Se hace presente que los imputados colaboraron en el sentido de dejar ingresar a personas de OS7, dando cuenta de que ellos sí mantenían un cultivo indoor. La casa estaba modificada en términos de los dormitorios, principalmente en el cultivo indoor. Estaban compuestos en un total de cuatro sistemas indoor, con un total de 77 plantas de genero canalizativa. Entre las especies incautadas también se registraron bolsas dosificadoras y una pesa digital, elementos considerados como herramientas propias para la comercialización de drogas. Este viernes, dos personas fueron llevadas ante la justicia para su formalización. El Ministerio Público formalizó por el cultivo y el delito de tráfico, y pese a que intentó probar la teoría del tráfico, el magistrado desestimó que existieran antecedentes suficientes que sostuvieran dicha teoría. Efectivamente, la Fiscalía ha solicitado una medida cautelar de prisión preventiva, y el Tribunal otorgó como medida cautelar la privación total de libertad en el domicilio de ambos imputados, además del arraigo regional. Principalmente el Tribunal entiende que no tienen antecedentes penales, lo que podría justamente considerarse como una circunstancia atenuante, y bajar efectivamente la pena probable a cumplir. Entonces entiende que es una medida cautelar que está, no se condice con la etapa procesal, digamos, que la encontramos. Pero la operación denominada Jardín del Edén fue destacada por el mismo general de Carabineros, quien precisó que uno de los objetivos de la unidad es detectar estos focos para desbaratar las redes de narcotraficantes. Ustedes bien saben que aquí no es muy común ese tipo de cantidades, por lo tanto es un procedimiento de alta importancia. Los antecedentes ya están derivados, el tema está judicializado, y hoy día personalmente puse en contacto con el mando de la unidad especializada para poder expresar mis felicitaciones por este golpe a la delincuencia. Cabe mencionar que entre los incautados en el domicilio había un loro que fue entregado al Servicio Agrícola Ganadero para su protección. Gracias. 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 Gracias.